El alcalde de Pueblo Viejo, Manuel Juan Delgado, advirtió a los concesionarios de la caseta del Puente del Prieto que si al municipalizarse el tramo carretero estatal de la congregación Anáhuac no arreglan esa rúa, será suspendido el tráfico de unidades pesadas. Lo anterior, luego de la negativa constante de la empresa operadora logística carretera a modernizar esa vía de comunicación que actualmente y desde hace varios años se encuentra en pésimas condiciones, indicó que iniciaron los trabajos de gestión y solicitud ante la legislatura del Estado para que la carretera pase a control del municipio que estará en posibilidades de mejorarla. Juan Delgado dijo que las relaciones actuales con la empresa concesionaria son ríspidas, luego de que hace varios meses el ayuntamiento se sumó a la exigencia de ejidatarios pueblovejenses de rehabilitar el tramo por lo que fueron demandados por la vía penal, incluyendo en esa querella al propio alcalde. Pero definitivamente si la caseta no atiende una solicitud que le vamos a enviar de que ellos también nos apoyen con la pavimentación del tramo de la caseta de Puente del Prieto a la entrada de la Anáhuac, entonces procederé yo a cerrar la circulación de tráfico pesado, obviamente de trailers y doble remolque, porque no es justo que nos estén destruyendo nuestras calles y ellos la verdad no nos den ningún tipo de apoyo para el mantenimiento ni para la reconstrucción de esta importante vía de comunicación. Giner, ya se han tomado medidas drásticas por parte del ayuntamiento, por parte de los residentes de la zona ejidal, incluso hasta lo denunciaron a usted, los concesionarios de la caseta. ¿Ha habido un acercamiento últimamente? No, no ha habido acercamiento porque la verdad la situación se tornó muy ríspida en esa ocasión en la que yo apoyé un bloqueo que se hizo con justa demanda de los ejidatarios. Noticieros, Canal 9.